si eres apasionado de las tecnologías y la transformación digital explora las oportunidades de trabajo que tenemos en fuga de cerebros trabajamos con empresas globales en proyectos de innovación como inteligencia artificial y cómputo en la nube si eres consultor de innovación científico de datos o especialista en cómputo en la nube te estamos buscando visita fugadecerebros.mx búscanos en facebook y descarga nuestra app móvil y vive como le damos un salto cuántico a tu carrera